Bueno, pues ya es tiempo. Quiero dar inicio a este malo evento y qué mejor que con unas palabras de nuestra adquisición de esta noche. Por favor, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Daniel Zom, presidente de LG Electronics México. Yo soy coreano, ¿usted sabe? Entre México y Corea, ya nosotros países hermanos después de Copa Mundial de Rusia. Aprovechando esta oportunidad, primero, yo estoy viviendo aquí en México desde 2 de enero en este año. Yo amo mucho este país. Por eso, primero, antes de mi palabra, no quiero gritar, ¡Viva México! ¡Viva! Yo soy extranjero, por eso necesito un poquito de apoyo de esta palabra, ¿ok? Enténdeme, por favor. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer su presencia en esta noche histórica para LG Electronics. También, gracias nuevamente al señor invador de Corea del Sur, en México, el señor Kim Sang-il, por acompañarnos. Así como a su distinguida comitiva, a la prensa y a la prensa y amigos aquí reunidos. Estamos aquí para celebrar la llegada a México de LG Shigonocho, una marca ultra premium enfocada en el diseño y la arquitectura radical que resalta la elegancia acompañada de la tecnología más innovadora. A través de la esencia del arte plasmada en cada producto, esta nueva línea refleja el lujo y la exclusividad. Pero, sobre todo, manifiesta el compromiso de LG Electronics para crear productos que inspiren a los creadores de tendencia en todo el mundo a través de experiencias memorables que les permitan encontrar en nuestro producto su propio emblema, con el nombre de LG Shigonocho. A nombre de LG les damos la bienvenida a esta celebración hecha especialmente para que ustedes experimenten y disfruten la esencia del arte y la elegancia característica de cada uno de los productos LG Shigonocho. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, también quiero darles la bienvenida a unas personas que ya han experimentado los productos LG Signature y me parece muy interesante que compartan con nosotros su perspectiva con la experiencia que ya tuvieron. Ellos representan cada uno de los ángulos de este proyecto como el diseño, la arquitectura, la exclusividad, la tecnología y el arte. Esta exhibición fue creada por y capturada por la excelente visión artística de Diego Echegaray. Así que él es un fotógrafo que crea arte a través de la lente de su cámara. Por favor, démosle una cálida bienvenida al escenario. También tenemos con nosotros a una diseñadora mexicana y ella es fundadora de la Galería Mexicana de Diseño. Su trabajo es reconocido por llevar el diseño de nuestro país alrededor del mundo, viendo en él un factor determinante para el desarrollo de la sociedad. Ella es Carmen Cordera. Para continuar, tengo el gusto de presentarles a uno de los representantes más valiosos de la arquitectura mexicana. Su firma, Germán Velasco Arquitectos, se inspira en la posibilidad de sorprender con cada proyecto y en darle personalidad única al diseño y a la arquitectura. Demosle la bienvenida a Germán Velasco. Mira, tú tienes esta familia y estatura ahí. Muy bien. Bueno, y finalmente, recibamos como se merece a una de las chefs más reconocidas de México. Su filosofía en la vida y en la cocina, menos es más, se ve plasmada en su trabajo culinario que seduce a los paladares más exigentes del país. Ella es Lula Martín del Campo. Bueno, pues tenemos con nosotros a distinguidos representantes de la línea LG Signature en México y ellos están reunidos en este maravilloso lugar. Así que bueno, me gustaría platicarles un poco de este proyecto. LG Signature desarrolló un proyecto llamado LG Signature en la Ciudad de México de la mano de conocedores de arte, diseño y gastronomía que han sido reconocidos por su trabajo tanto en México como en el mundo. El día de hoy presentaremos una galería que revela resultados maravillosos de este proyecto. Empecemos contigo, Diego, por favor, si me estás aquí, el favor de acercarte. Yo quisiera conocer tu historia porque tú preparaste esta galería. Entonces, las obras en esta exhibición muestran a LG Signature unida a la vida metropolitana en varios sitios de la Ciudad de México, ¿es correcto? Así es. ¿Cómo fue este proceso fotográfico con LG Signature? Mira, cuando me invitaron a participar en este proyecto, la verdad al principio no entendí cómo íbamos a combinar la tecnología de la avanzada y el diseño con el de la Ciudad de México, con la tradición y esto. Pero cuando empezamos a trabajar en el proyecto y al ver los productos son extraordinarios en cuanto a diseño, en cuanto a tecnología, pues sobre todo yo como fotógrafo soy artista visual y lo que más me impactó en el trabajo del diseño son esas líneas tan limpias, tan puras, tan refinadas que son algo extraordinario y además ya trabajando con ellos en el cuenta de la tecnología tan avanzada que es extraordinario y como en Palma, como pueden ver las ortografías que tiene a su alrededor, como en Palma se diseña tan avanzado con lo que es el arte, la arquitectura, la historia que tenemos en esta ciudad y el país. ¿Qué interesante, quiero saber cómo te hizo sentir participar en este proyecto? Pues mira, fue una experiencia interesantísima en trabajar con estas personas que tenemos en el creador, a quien les agradezco más que nada su paciencia y fue una experiencia muy interesante y sobre todo hay una cosa que tiene que ser vivida estos productos no solo son para verlos exhibidos, hay que experimentarlos los grandes diseños, los grandes productos se tienen que experimentar Me encanta esa frase, los grandes diseños deben ser experimentados Me la quedo de la vida, muy linda, excelente descripción Gracias Diego, ahora me gustaría escuchar la experiencia con cada producto Vamos a empezar contigo, señor Velasco, pasa por aquí ¿Tú utilizaste la televisión OLED, OLED Kim, de LG C. Nature? Cuéntame Creo que mi primera opresión fue sorprender, porque una televisión que tiene 2.57 milímetros de espesor me dijo que es más delgada que un celular y que además se puede colocar en la pared mediante unos imanes o que no quiere tener algo así, es la verdad, y no queda más eso, sino que es tan delgada y tiene una calidad impresionante los colores, los contrastes con los negros y todavía hay que dejarle más o sea, tiene una barra de sonido, tiene su modelo entonces creo que la experiencia de acercarme a ello fue algo como un celular, sinceramente o sea, me transporte al futuro, que ya es hoy y tiene una línea, la verdad, muy sencilla, muy simple Es tan delgadita como una moneda Tan delgadita como una moneda Qué maravilloso Y está tan delgada como unas 2 capas de crédito Qué maravilla, sí, está espectacular y bueno, definitivamente tuviste una gran experiencia Muchas gracias Muchas gracias Eh, ven por acá Bueno, ahora nos toca hablar con tu repito Tú tuviste la experiencia con la lavadora Twinwash LG Signature ¿Nos pudieras compartir cómo fue esta experiencia? Yo me conocí antes Por primera vez se me presenta la lavadora Nunca imaginé una cosa así Superior a cualquiera en el mercado Realmente su diseño es limpio, elegante, los materiales no se utilizan en cosas supérfluas Pero, sobre todo, la función alivial Está pensada para la mujer de hoy Que trabaja y que puede poner dos cargas al mismo tiempo Puede poner en la lavadora y la secadora y la secadora programada al mismo tiempo Y abajo, la ropa delicada Entonces, por otro lado, tiene otras características extraordinarias Por ejemplo, no es una lavadora que suene, o sea, su ruido es cero Y además de que su ruido es cero, este, ¿cómo se llama? Tiene... El panel touch Tiene el panel touch Tiene el panel touch Que... Que se llama... Y... Este... Este... Esta cuestión de smart think Que... Tú no puedes controlar con tu celular O sea, tu celular te dice Qué cantidad de agua estás consumiendo Qué cantidad de energía estás consumiendo Y este... Entonces, bueno Esta es una característica que... Que realmente desde el punto de vista de diseño Nunca se había presentado en México y en el continente americano Realmente agradezco mucho a LG por esta invitación Que realmente se enfoca a la esencia del diseño de productos Vanco artistas y innovadores y funcionarios Totalmente, Carmen Qué gran experiencia tu viste y como dices Es perfecto para cualquier persona que es multifacética ¿No? Con estas prisas que tenemos en el día a día Muchas gracias, Carmen Y por último, mi queridísima Lula Yo quiero saber tú como chef Esta extraordinaria chef que eres ¿Qué experiencia tuviste al tener en ti, en tu cocina El refrigerador InstaView LG Signature? Bueno, pues... Creo que para un chef lo más importante es la frescura de los alimentos Queremos que cada platillo que hagamos Se note el sabor Que la comida realmente se vea antojable Como la pensamos, como la imaginamos Y el refrigerador pues evidentemente es el mejor aliado para mantener esta frescura Otra de las cosas que tiene también Es este... Un sensor Que es de Door Open Que cuando tú te paras en la lucecita de abajo de ese sensor La puerta se abre sola Sí Y al abrir esa zona pues evidentemente te permite tener más cosas en las manos Porque si no pasa que a la hora que van a meter las cosas al refrigerador Tienes que manipular y maniobrar Y pues de esta manera pues te simplifica Porque nada más pones el pie y se abre la puerta Que es maravilloso Así que el futuro ya es el presente Completamente Y además me imagino que no gasta tanta energía Porque no tiene estos cambios drásticos en la temperatura ¿No? Así es Otra cosa importante Es que tiene una... Lo van a poder ver Una ventanita con un terminado de espejo Que si tú le tocas dos veces Le haces el top top Se prende Y puedes ver lo que hay adentro Y de esta manera pues mides más el espacio Como tú bien dices Antes de abrir la puerta Planeas Puedes como darte cuenta Y evitar que salga energía O que los alimentos pierdan temperatura Que ustedes saben que es bien importante ¡Qué maravilla! O sea, ¿ha cambiado en algo en tu cocina Desde que está el refrigerador LG signature en ella? Muchísimo Porque creo que enamorarse del diseño De las cosas que están en nuestro espacio Es importantísimo Tú sabes que para dar de comer bien Hay que crear una experiencia Y parte de la experiencia Es tener el diseño De este refrigerador de LG signature Ay, gracias Lula Bueno, pues como pudieron ver En cada una de las historias Ahí coexiste LG signature en el día a día En nuestra vida metropolitana Que de pronto es muy rápida Y necesitamos muchas cosas Tengo el honor De pedirle al señor Daniel Zong Presidente de LG Electronics México Que pase a celebrar y conmemorar este evento Donde se encuentra... Estamos listos para un brindis Pánsele por aquí por favor Pánsele por aquí por favor Muchas gracias Muchas gracias Hema Ava Ella es una directora de marketing de LG México Ella está preparando todo este evento también Ella está preparando toda la introducción Este evento Este evento Este evento Quiero darles este evento Para leer Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Bienvenidos Para mí es un honor Compartir con todos ustedes Esta celebración En LG Electronics Les damos la bienvenida en G-Signature México Gracias a... Nuestras grandes personalidades Diego Lula Carmen Germán Muchas gracias por haber trabajado con nosotros Y me gustaría que todos por favor tomaran su copa Todos tenemos... De este lado me parece Estamos seguros que con la experiencia, profesionalismo, las características de nuestros productos, nuestros embajadores de marca Esto será un éxito La llegada de LG Signature a este gran país ¡Salud! ¡Salud! Por LG Signature en México ¡Mucho éxito! ¡Salud! 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 ¡Salud a todos! ¡Salud! ¡Ema! ¡Salud! 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 ¡Atlanta! ¡Cacere Desert!